La coordinación del Festival Internacional de Artes Vivas del municipio de Loja encabeza un proyecto innovador que tiene como propósito rendir homenaje a destacados literarios lojanos tanto del pasado como del presente que han llevado al arte literario local a diversas partes del país y el mundo. Jocelyn Yaxahuanga, coordinadora de esta dependencia, explicó que la iniciativa surgió durante la octava edición. Dentro de lo que fue el Festival Internacional de Artes Vivas en su octava edición se tenía la planificación de realizar varios murales según la planificación de trabajo del licenciado Franco Quesada en donde queríamos buscar darle otra visión también a los murales. Entonces en ese sentido se planificó realizar aparte de los murales pictóricos que ya se llevaron a cabo durante el festival uno que incluso se está culminando también que está con un enfoque a la literatura que es el mural de la plazoleta primero de mayo pues también realizar aparte unos murales en específico hacia la literatura que en este caso serían 10 murales que se van a desarrollar en distintas partes de la ciudad en donde lo que se busca es rendir homenaje precisamente a los poetas y escritores lojanos que llevan realizando su obra artística hoy en día y que están enalteciendo a través de esta pues el nombre de nuestra ciudad. Entonces se ha procedido a conversar con ellos para poder, que nos den la autorización para poder realizar los murales. Entonces en esos murales se tiene pues una frase de algún fragmento, de algún poema de cada uno de estos autores o de algún relato. Son 10 murales que forman parte de este proyecto ejecutados por los integrantes de las diversas áreas culturales de la municipalidad. Yaxahuanga destacó que el primero ya se encuentra ubicado en los exteriores de la Escuela de Educación Básica especializada Bayron Eguiguren. Hay varios lugares donde se van a estar colocando el objetivo también es ver las condiciones del espacio donde se va a desarrollar el mural que lógicamente pues el mural pueda durar, también pueda ser visible pues para la gente. En este caso vamos a realizar uno la 24 de mayo, también otro por el túnel de los arcados. Estamos viendo como distintos sectores que sean también estratégicos para pues la comunicación de estas artes literarias. Bueno, se está trabajando netamente con el personal municipal como tal, principalmente de la dirección de cultura, entonces estamos trabajando dependiendo, hay unos días que son tres, otros que son hasta seis, siete, entonces dependiendo de también las condiciones climáticas que contribuyan y también de las ocupaciones de cada uno de estos artistas. El objetivo principal de este proyecto es dar visibilidad al arte de los autores literarios lojanos. Yaxahuanga mencionó que al finalizar los murales se colocará una placa con un código QR para que la ciudadanía pueda acceder fácilmente a la biografía y obras del autor homenajeado. Esto tiene como fin entrar a conocer la riqueza literaria de estos escritores. En ese sentido pues para garantizar la durabilidad se está buscando principalmente una pintura de buena calidad que pueda perdurar, también tener el sellar la pared, poder ver que la pared cumple las condiciones, también dentro que no esté húmeda, también por eso es muy importante las condiciones climáticas para poder realizar. Por ejemplo, comenzamos con los murales la semana pasada, pero lógicamente como el clima no colaboró en ello, no nos tocó parar para poder retomar esta semana para precisamente poder ver eso, garantizar la durabilidad de estas pinturas. He previsto que iremos culminarlos ya en el mes de enero para que son alrededor de diez murales, para ver si también se puede hacer una ruta de los murales, o hacer algún evento para poder inaugurar esos murales. Para La Minka TV informó Edwin Morocho.